Y allá viene la guarachera, bonita y coquetona, y viene a bailar con Manuel González y su ritmo sabroso, sabrosura, para gozar. Jala, jala Manuel que te va quedando con tu saúl, entra pa' favor. Jala, jala Manuel González, que rico guarachera y se llama Consuelo. Jala, jala Manuel González. Mete, 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 mete la mano, Manuel, así, con tu sabor y tu gusto. ¡Fu, fu, fu, fu! Juega, negrona, juega Mueve, 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 mueve Mueve la cadera, mamita Negra guarachera Mueve, 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 mueve